Nuestro ser estar se desenvuelve en un entorno altamente comunicativo e interconectado que determina y transforma el sentido de nuestras relaciones sociales en la vida real y en la virtual. Bueno, sí, eso está muy bien, pero ¿y a mí qué? Claro, claro, a eso voy. La revolución producida por las tecnologías de la información y la comunicación han transformado de manera radical la estructura social y su funcionamiento, además de ser soportes del proceso de globalización en sus múltiples expresiones, al crear nuevas formas en la producción y consumo de mercancías, formas de comunicación e interacción social. El sociólogo español Manuel Castells estudia esta transformación en las actividades básicas de los individuos, mismas que configuran y controlan la vida humana en cada rincón del planeta, organizadas a través de redes globales, como los mercados financieros, las redes de internet, los medios de comunicación, la producción en masa, gestión y distribución nacional de bienes y servicios, así como la ciencia y la tecnología. Pero también existen otras redes sociales como el arte, la cultura, los espectáculos, los deportes, la religión, las ONG e incluso la economía criminal. Las redes de comunicación electrónica asociadas a internet y potenciadas por la conectividad inalámbrica y los aparatos portátiles están presentes y los usamos en los distintos espacios de la vida social y en las múltiples actividades humanas, como el trabajo, la escuela, el hogar, la calle, pagar servicios, entretenimiento, contactos personales, información y memes, memes, muchos memes. Nuestra sociedad actual se encuentra dominada por el capitalismo que se manifiesta en el consumo superfluo e innecesario donde a su vez todo es susceptible de convertirse en mercancía para ser adquirido. La publicidad y la comunicación están orientadas hacia el gasto y el derroche, visión de hiperconsumo que ha trastocado el sentido mismo de la producción a tal grado que hoy se produce con el único objeto de consumir. Esto es dilapidar, despilfarrar y destruir la realidad que se expresa en el tipo y uso de la utilidad de los productos, donde lo desechable predomina como condición, con todo lo que implica esto en la afectación a la naturaleza. Conoce más de este tema en el portal académico, link en los comentarios. Si te gustó el contenido del video, no olvides suscribirte al canal y dar clic en me gusta. Cuéntanos en los comentarios cómo es tu relación con las redes sociales y hasta qué punto crees que su utilización ha impactado o afectado en tu vida y en el cómo te relacionas con los demás. Muchas gracias.